Quiero empezar la reflexión de hoy partiendo de la pregunta que se hacen los sumos sacerdotes y letrados sobre la parábola que les plantea Jesús, que lo dice por nosotros y entonces de entrada tenemos que considerar qué nos dice a cada uno la palabra diaria que leemos o que escuchamos. El mensaje de hoy podríamos decir que está cruzado por la expresión del salmo, dichoso quien teme al Señor y ya sabemos que temer al Señor no es tenerle miedo o pánico sino respeto y amor y ese respeto y amor que se tiene a Dios también lo tenemos que transmitir a los hermanos y Tobías creo que nos presenta una imagen, un recuerdo bien importante que para nosotros se nos da en las obras de misericordia ayudar al mal necesitado y es una de las características de las acciones que identifican la vida cristiana la caridad con aquellos que sufren, con los pobres, con los que necesitan todo tipo de ayuda empezando por lo material para luego poder atender también lo espiritual y el Evangelio, pues la parábola nos centra en el punto de partida del inicio de la vida de Jesús de la misión de Jesús y es restablecer la comunicación entre el hombre y su Padre Dios pero también nos muestra al final cuando el hombre no quiere restablecer esa comunicación termina matando al hijo, por eso Jesús termina en la cruz pero esa cruz se vuelve salvación, se vuelve liberación del pecado del hombre de poder hacer que el hombre suelte, se desate de las cadenas del pecado de esa lejanía, de esa falta de reconciliación con Dios pidamos al Señor durante este día que nosotros sepamos siempre comprender su palabra que la aceptemos con un corazón abierto para que la podamos volver a acción especialmente hacia los más necesitados